Saludos desde la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI. En el día de hoy, la CONUSI está desarrollando su Consejo Ejecutivo Ampliado. Eso significa la incorporación de secretarios generales de las distintas organizaciones. En esta reunión estuvimos debatiendo sobre el tema de la minería. Ese problema no ha terminado y los dueños de la mina con sus inversores continúan con la idea de seguir explotando y expropiando los recursos naturales de nuestro país. En función de eso, hemos acordado participar para el día de mañana 28 de febrero a un piqueteo que estaremos llevando a cabo en la Procuraduría para plantear allí que exigimos que la Procuraduría se pronuncie con respecto a la demanda que hemos hecho. De igual manera, queremos recibir o queremos que se haga público el informe de la inspección que se hizo en el área minera. Ese piqueteo va a ser a las 2 de la tarde y estamos invitando a todas las organizaciones y al pueblo en general. De igual manera, el día 29 de febrero, vamos también a un piqueteo en la Corte Suprema de Justicia en donde le vamos a exigir a los magistrados de la Corte que hagan cumplir su fallo de derogación del contrato 406, porque estamos observando que la minera está por allí organizando una serie de individuos, de personas para insistir en querer seguir impulsando este proyecto minero cuando la Corte ha tomado la decisión firme de cerrar esa mina por todas las implicaciones que ella tiene. Además de ello, nosotros estamos planteando una acción de solidaridad con los compañeros del Suntra. La ministra de Trabajo y el gobierno que deben aplicar el artículo 377 del Código Laboral que señala que los sindicatos deben tener una cuenta bancaria donde depositar los ingresos, las cuotas sindicales de los sindicatos. Eso exige que cada sindicato tenga una cuenta bancaria para ese fin. Sin embargo, hoy observamos que los bancos por instrucciones del gobierno y de empresarios que tienen una actitud revanchista por el hecho de haber combatido a ese proyecto minero y haber derogado el contrato ley 406, se han ensañado con el Suntra y han cerrado las cuentas. La actual ministra de Trabajo con la cual nos hemos reunido y de igual forma con el presidente de la República han dicho no poder hacer absolutamente nada, violando no solamente el Código Laboral, sino la Constitución, sino la Constitución de la República. En virtud de ello, el día 6, 7 y 8 de marzo, los compañeros del Suntra han convocado a una serie de piqueteos en el país, lo cual anunciamos desde ya que la CONUCI se suma a esos piqueteos. De igual manera, el día 19 de marzo, los compañeros del Suntra están convocando a una huelga de advertencia. Anunciamos también que los sindicatos de CONUCI van a sumarse a esa huelga de 24 horas que están convocando los compañeros del Suntra. El día 12 de marzo, la Alianza Pueblo Unido por la Vida está convocando a una marcha hacia la Presidencia de la República. Uno de esos puntos que vamos a llevar a la Presidencia de la República a través de un documento que están incluidos una serie de problemas que hay en el país como el Alto Coto de la Vida, el tema que hay con respecto a la situación de la Caja de Seguro Social. En esos puntos va a ir precisamente el tema del cierre de la cuenta del sindicato de la construcción. Eso, repito, va a ser el 12 de marzo, una marcha convocada por la Alianza. Y esperamos y convocamos al pueblo para que pueda apoyarnos en cada una de esas acciones que se está convocando. También queremos anunciar que los compañeros de un PAP sindicato en el área del aeropuerto han convocado una huelga para el día 29 a partir de las 6 de la mañana. Un sindicato que forma parte de nuestra confederación y anunciamos también nuestra solidaridad y nuestro apoyo a esa huelga convocada por los trabajadores. Esperamos que antes de llegar a esa fecha haya un acuerdo entre las partes, pero de no hacerse la CONUCI, entonces vamos a convocar también algunas acciones de solidaridad con esos compañeros de manera tal que se puedan resolver los problemas que están reclamando. Queremos reiterar nuestra vocación y nuestra posición de lucha. No van a doblegar a la CONUCI, no van a doblegar al pueblo, no van a doblegar al SUNTRA y vamos a seguir reclamando los derechos de los trabajadores. Esperamos que el gobierno solucione prontamente este problema del cierre de la cuenta de los compañeros del SUNTRA. ¡Sin lucha, sin lucha, sin lucha, sin lucha, sin lucha y la pelea es peleando! ¡Abajo la persecución sindical! ¡Abajo la persecución sindical! ¡Abajo! ¡Sin lucha, sin lucha, sin lucha, sin lucha y la pelea es peleando!